Hoy arranca el Salón del Libro de Pozolanco. La caseta de la juventud se va a convertir en el epicentro cultural no sólo de nuestra localidad, sino de toda la comarca. A las doce y media se procedía a cortar la cinta, por cierto, de una manera muy especial. Filosofía, Sociología, Psicología, Agroecología, Psicología, y las razones de los saludos a los comunitarios. Los que vamos a pegar más de estos trabajos, los que daríamos con toda la base, si te deshidratas más. La han llamado, ¡Diuedo! ¡Diuedo! ¡Pero creerlo! ¡Pero creerlo creerlo! Muchas gracias por parte de la Diputación, también de la Junta de Andalucía, agradecidos no sólo con vuestra presencia, sino también con ese respaldo institucional que año tras año venís mostrando a este Salón del Libro. También a todas las instituciones que se encuentran con nosotros, fundamentalmente a ese apoyo y a esa colaboración de los colegios, de los institutos, de los colectivos, de todas y cada una de las personas que durante muchos meses preparan con cariño, preparan con ilusión este Salón del Libro en su novena edición. De verdad, de corazón, muchas gracias en nombre del Ayuntamiento de Pozo Blanco. Pero, fundamentalmente, muchas gracias a esas personas que desde la sombra, igual que muchas veces en la vida, trabajan en aras de seguir sacando adelante proyectos de esta envergadura y que son referentes en todo el ámbito nacional, como es el Salón del Libro de Pozo Blanco. A todas esas personas que dedican mucho tiempo, que dedican mucho esfuerzo y que sobre todo se lo quitan también a sus familiares y a sus amigos durante semanas, para que al final todo ese trabajo, todo ese esfuerzo tenga su recompensa. Y es la que vamos a ver en estos días aquí. Ver personas felices, sacar una sonrisa, fundamentalmente, a los jóvenes y a sus padres que vienen con ellos, viéndolos felices. También a esos profesores y a esos maestros que durante muchos días, durante el año, forman a nuestros jóvenes, le dan conocimiento y, sobre todo en este caso también, en el tema de este año, como es la ciencia, los preparan para que en el día de mañana puedan tener un futuro garantizado y un futuro esperanzador, como el que Pozo Blanco hoy en día está construyendo. Gracias de corazón a todos por trabajar unidos, por trabajar juntos, porque esa es la mejor fórmula para seguir avanzando. Y este Salón del Libro es un claro ejemplo. Ojalá sigamos haciéndolo también en nuestros municipios y en nuestra comarca, porque solo así seguiremos creciendo y seguiremos siendo referentes en nuestros municipios en todo el ámbito. Me gustaría destacar, por no alargarme mucho, algunas de las actividades, de los talleres, de las representaciones que se van a llevar a cabo en esta novena edición del Salón del Libro. Representaciones, talleres e iniciativas que van a merecer la pena venir a verlas, no solo por la mañana, sino también en la jornada de tarde, porque prácticamente desde esta mañana hasta que termine el viernes a última hora de la tarde van a estar prácticamente sin parar lo que son el espacio habilitado para este Salón del Libro. Por parte del Ayuntamiento decir que, sin duda, nuestro compromiso va a seguir siendo, como en las ediciones anteriores, firme. Nuestro compromiso y nuestro respaldo va a seguir estando para apoyar a Salones del Libro, como en esta edición de nuevo se presenta en Pozo Blanco, porque fundamentalmente queremos apostar por la cultura, queremos apostar por la formación y el conocimiento y también, como no, queremos apostar por nuestros principios y nuestros valores para que nuestros jóvenes tengan un futuro esperanzador y un futuro de garantía. Yo algunas veces suelo aprovechar para decir una fórmula que creo que es la clave, no solamente en el ámbito profesional, sino también en la vida, la fórmula del C más C igual a E. El C del conocimiento, donde uno adquiere conocimiento y habilidades a lo largo de la vida, pero sin ponerle corazón, sin ponerle trabajo, sin ponerle interés y sin ponerle ilusión, no se consigue el éxito que uno siempre busca. Corazón, conocimiento, éxito garantizado. Gracias, de verdad, a todos por este esfuerzo que han hecho, por todo lo que hacen por la cultura, al magnífico equipo humano que hay en la biblioteca de Pozo Blanco, a todas esas personas que están detrás, como decía anteriormente, en la sombra, que trabajan a diario, que son un referente a nivel nacional en nuestra biblioteca y que nos sentimos muy orgullosos de todo el equipo humano que hay y del magnífico trabajo que hacen. Sigamos soñando porque a veces los sueños se convierten en realidad. Como decía nuestro científico referente también y conocido, Stephen Hawking, nada existe para siempre. Por ello, hay que tener la habilidad de adaptarse al cambio. Sigamos ilusionados, sigamos motivados y, sobre todo, miremos al futuro con ilusión, porque lo mejor, no solo en este salón, sino en nuestro pueblo, en nuestra comarca, lo mejor está por venir. Muchísimas gracias. Damos comienzo al Salón del Libro en su novena edición y espero de corazón que disfrutéis todos muchísimo con ese trabajo que habéis hecho. Gracias. Y antes de pasar a visitar los diferentes stands, vamos a hacer una entrega a representantes de la Diputación de la Junta de Andalucía en su delegación en Córdoba y también a representantes del Ayuntamiento de Villanueva, Córdoba, por su presencia aquí y también por su aportación y su colaboración. Lo dicho, muchas gracias y disfruten muchísimo en estos días. Una edición que viene a trasladar 18 años en los que se ha trabajado en este municipio, en Pozo Blanco, por la cultura, por el fomento de la lectura de una forma tan importante como se hace con este Salón del Libro. Un Salón del Libro que es una cita ineludible, no solamente para la cultura, como es el momento, sino también en esta novena edición del libro para resaltar la importancia que ha tenido la ciencia en todos los avances, no solamente avances médicos, avances sanitarios, sino en muchísimos avances tecnológicos y que nos hacen que esta sociedad vaya avanzando poco a poco. Así es que hoy es el momento en esta novena edición del Salón del Libro de Unir Conocimiento, reunir lectura con la ciencia. La lectura, bueno, pues la lectura desde luego es una de las características importantes y que solamente tiene el ser humano con respecto a otros seres vivos y que, bueno, pues nos da muchísimas, muchísimas alegrías, nos da mucho conocimiento, nos da, nos permite que podamos conocer diferentes culturas, diferentes realidades, también a través de la lectura, como no, nos, bueno, pues mejoramos todo lo que es la ortografía y nos hace avanzar en un conocimiento mucho más amplio y que podamos tener una decisión propia y una reflexión propia de cada una de las cosas que pasan a nuestro alrededor y todo ello gracias a la importancia de la lectura. Y hoy se mueve todo relacionado alrededor de la lectura. Hoy colegios de primaria, institutos del municipio de Pozo Blanco, también asociaciones, también se mueve el sector privado, con las librerías que tenemos en este municipio y, como no, muchísimas, muchísimas instituciones que quieren estar en este referente cultural, no solamente de Pozo Blanco, sino de toda la provincia de Córdoba. Quiero darle la enhorabuena a todas las personas que estéis participando de forma clara y contundente, que lleváis muchos, muchos meses en esta edición trabajando para que, bueno, pues los niños cada vez más entren a formar parte de este maravilloso mundo de la lectura. Y, bueno, ese esfuerzo, desde luego, tiene su recompensa y lo vamos a ver ahora mismo dentro. Pero también quiero resaltar que esto no es un trabajo solamente para el Salón del Libro, es decir, ese trabajo que estáis haciendo con respecto a la lectura con los niños, con las niñas, con los más jóvenes, incluso también con los adultos, y que hace y desarrolla el Ayuntamiento de Pozo Blanco durante tantos años, pues también se hace de forma diaria a lo largo de todo lo que es el año. Y así, así es como se coge ese hábito de lector, que tan importante es, como digo, para ampliar el conocimiento de una sociedad. Yo voy a ser muy breve porque la verdad que acabo de verlo y tengo unas ganas increíbles de empezar a verlo a estar y a visitarlo. Desde la Junta de Andalucía, simplemente decir que todo este tipo de actividades en las que se promueve tanto la cultura como la lectura de libros y el fomento de esos valores que llevan asociados, pues vamos a estar siempre ahí colaborando, como venimos haciendo en todas las ediciones anteriores, y por supuesto a disfrutarlo. Y también creo que es muy importante este salón, no solo para Pozo Blanco, que ya desde aquí quiero darle la enhorabuena por esta novena edición y cómo el tema también es muy atractivo para los niños. Y bueno, pues de cara a los siguientes seguiremos colaborando y bueno, sin más, queremos continuar fomentando lo que es la educación, la lectura y también distribuir, pues hacerlo conocer al resto del municipio de la provincia, porque estamos hablando de Pozo Blanco, es importante para la comarca, pero creo que también es algo muy desconocido para el resto de la provincia y es un valor a poner en marcha y de difusión, incluso que colegios de otras localidades de la provincia pueden venir a este salón a disfrutarlo y a conocerlo por las amplias actividades que tienen durante esta semana.